¿A qué hora fue más o menos esto, me decías? Diez y media de la mañana. Diez y media de la mañana. Sí, diez y media de la mañana. O sea, plena luz del día, obviamente movimiento. No, había poco movimiento, porque había domingo, fin de semana largo, entonces había poco movimiento, por suerte, ¿no? Sí le llamó la atención, porque no es algo habitual que pase este tipo de cosas. No, no, nada que ver, acá somos todos tranquilos, no... Sí, llamó la atención, por supuesto, el susto de todo el mundo. ¿Muchos tiros escucharon? Sí, fueron muchos, fueron muchos. Después, bueno, hay versiones que dicen 12, otros dicen 18, pero se sintió acá, donde está el automóvil, y después se sintieron como media cuadra, una cuadra más. Es una cortadita, un pasaje que tiene una salida, pasa una moto nada más para allá. Sí, sí, o sea, esto es pasaje peatonal. Nada más que los vecinos, muchas veces, inclusive yo en su momento tuve auto y lo usábamos para entrar hasta el domicilio. Son dos pasajes, está cortado en el medio, nada más que como aquí no está cortado, hay pasaje para la otra calle. No resultó ninguna persona herida, no solamente los daños que se ven. Sí, sí, no, nada que ver, no, la gente, ya te digo, por suerte, gracias a Dios, no había nadie en la calle. Claro, ¿no suele haber chicos o siguen? Sí, 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 acá hay muchos chicos que van, vienen, juegan, pero bueno, esta vez por suerte no había nadie. ¿Nunca había habido un problema así, no, con esta persona? No, 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 para nada, puede haber habido, no sé, alguna discusión alguna vez. Pero a este nivel así, no, de tiros. Nada que ver, nada que ver. ¿Policía vino rápido? Sí, sí, gendarmería, llegó muy rápido. ¿Se ve gendarmería en el barrio dando vueltas? Siempre, 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 o sea, de día y de noche. Acá yo por la actividad lo suelo ver permanentemente. ¿Y está mejor la zona con la presencia de acoso? Sí. ¿Se tranquilizó? Sí, se tranquilizó mucho. Si bien es cierto que nosotros acá vivimos en un mundo un poco distinto, porque gracias a Dios es bastante tranquilo, pero sí, se nota, se nota, se nota. Muy bien.